Y la cantidad de vehículos que se movilizan dentro de la ciudad ha hecho que muchos busquen vías alternas para transitar, pero algunos motoristas han implementado un carril en las banquetas. La movilización de vehículos en la ciudad capital se ha vuelto complicado en los últimos años. Algunos han tomado la decisión de hacerse de una motocicleta sabiendo que el desplazamiento es más rápido. Hasta la fecha se tiene el registro de aproximadamente 500 mil motos, las cuales circulan en las diferentes calles de Guatemala. Pero algunas, por las prisas del llegar tarde a su trabajo, intentan encontrar otros lugares en los que se pueda avanzar de manera rápida, a tal grado de llegar a utilizar las banquetas. Uno de los pretextos que hemos encontrado dentro del tema de motoristas que los hemos sorprendido sobre las banquetas ha sido ese, que ya van tarde. Y por eso se suben a las banquetas, a las aceras, van sobre los pasos peatonales. Y óigase bien, hay algunos motoristas que incluso han llegado al colmo de subirse las pasarelas para pasarse de un lado a otro, no digamos saltarse los arriates. Luego de varias denuncias por medio de las redes sociales, Emetra ha iniciado con operativos en varios sectores de la ciudad para garantizar que los peatones tengan las banquetas libres para caminar. Vamos a mantener operativos durante todos estos días. Quiero comentarle que la multa es de 500 quetzales para aquellos conductores que se han sorprendido sobre banquetas, sobre pasos peatonales, especialmente las motocicletas, que son las que tienen mayor cantidad de denuncias. Estos operativos también se estarán realizando durante la noche, donde la mayoría de conductores dejan parqueados sus vehículos sobre las banquetas. Pero, ¿qué pasa con aquellos conductores que son reincidentes en este tipo de faltas? Somos una institución que tiene que ver con administración del tránsito, tiene que ver con prevención y vamos a emitir las sanciones que corresponden. Y si a futuro, por ejemplo, son sorprendidos y son reincidentes y no han pagado la multa, podríamos llegar a la consignación del vehículo. Cabe mencionar que las multas también aplican para motoristas que utilizan las banquetas como parqueo. Los lugares donde se tendrán operativos permanentes son la zona 1, 10, Calzada La Paz, Colonia La Betaña, Avenida Petapa y Zona 9.